Entonces, bueno, Ricardo es un múltiple campeón argentino, una partida de la década del 90, y bueno, y Julio todo el talento, ¿no? Bueno, caballo F6, caballo F3, E6, fíjense que vamos a llegar al mito de dama, siempre hay un otro orden, ¿no? La conjunción va a ser distinta, pero siempre vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Afí G5, caballo F7, E3, C6, afí D3, enroque, enroque, y A6. Bueno, esta A6, por eso pongo, porque esta es la A6, la idea del negro es capturar y jugar B5, ¿no? Lo que hemos dicho, pero justamente lo que el blanco quiere es justamente eso, que gaste muchos tiempos para defender el punto de C4, y nosotros aprovechar, ¿sí? Si en caso, por ejemplo, como fuera partida, dama C2, acá juega H6, si quiere comer, quiere comer, bueno, obviamente puedo comer, ¿no? Pero si quiere comer y jugar B5, me va a siempre favorecer a la blanca, porque la blanca va a tener, voy a jugar E4, la torre, ahí sí, la torre va en D1 y la torre va en E1, apoyando la movilidad del centro móvil, y buscando también actividad, entonces ahí hay mucha compensación. Entonces, ese peón muchas veces se entrega, en caso de que no se pueda comer, pero es justamente la actividad, porque hoy tiene un centro totalmente móvil, por eso el caballo va en F3. También, gente, no se asusten, porque a veces el caballo puede ir a E2, que es el mismo afil, la única diferencia del caballo de E2 a F3, obviamente, primero el alfil de E3, claramente, el caballo de E2 es para jugar F4, ¿no? La única diferencia es que en esa línea el caballo no va a ir a E5, que el caballo de E5, para que jueguen es lava o la carocan, el caballo de E5 es un poquito molesta, porque ya, como vimos, restringe a las piezas negras, ¿no? Que es un poco la idea, es atacar, y que el negro no tenga rupturas, que el negro no tenga desayuno de piezas, ¿sí? A6, da más C2, y fíjense nuevamente, el esquema mencionado se repite en otra partida. Además, hablando de parte de blanco, si no vemos la parte de negro, vemos la parte de blanco, que el esquema siempre se va a repetir. Bueno, H6 y alfil H4. Es importante, si el alfil lo puedo cambiar por el alfil, sería un buen beneficio para el blanco, y si el alfil lo puedo cambiar por el caballo, sin que haya defensores, también sería. Entonces, este alfil lo voy a cambiar por el alfil negro. Sin que haya defensores, ¿te refieres a rompiéndole la estructura de peones? Claro, no, que no esté el caballo BD7. Si este caballo BD7 no está, entonces sí, un alfil por caballo es interesante, porque dijimos que el caballo F6 es la pieza natural que defiende justamente el H7 y defiende el Franco Ray. Si este caballo no estuviera, entonces el ataque con F4, F5, es mucho más letal con respecto para el blanco, ¿no? Porque no tiene piezas defensivas en el Franco Ray. Por eso, si vemos partidas que sin caballo F6, en la partida con D4, el negro sufre bastante. Ok. Es decir, hablando que no haya un canchito, que no haya un G6 y un alfil Q7, ¿sí? En una partida así, que el caballo en F6 no esté, entonces el negro ya está bastante limitado. Bien, entonces, bueno, acá el peón por, alfil por, B5, el negro se va a expandir, y alfil E2. Vamos a jugar alfil 2 o alfil D3. Acá la intención, lo que logró el blanco, nosotros con el gambito, es justamente debilitar, bueno, una cosa es Franco Dama, lo dicho que el alfil va a chocar con sus peones, este alfil no va a ser muy molesto, ¿sí? Entonces, las torres pueden pasar al D y a E, y aprovechar justamente la columna. Entonces, fíjense que el blanco va a jugar de una forma muy sencilla. En algunas líneas, en alguna línea, como plan, por eso el alfil E2 y el alfil E3, es que el alfil puede ir en F3 y aprovechar la gran diagonal, ¿sí? Entonces, este es otro plan que puede tener, que también es valioso. Si no tengo el alfil D3 para atacar en H7, un alfil en F3 ataca justamente la gran diagonal, y teniendo en cuenta que tengo la columna C, entonces con una torre C1, con la dama C2, voy a atacar el punto C6 o el punto D. 17. Hay una celada que le hizo Don Miguel Naidoff, un gran maestro argentino, que no tengo la partida porque es una partida muy vieja, que no está en la base de datos, pero bueno, había un libro en su momento que lo tengo en la Argentina, pero está en la base de datos que se juega una línea de ligamento de dama, y el alfil está en G3 y logra jugar a C7 con la torre N8 y le enciende a la dama. Entonces, por eso también es el plan de jugar con alfil F3, la FG3, como las piezas negras están totalmente restringidas, entonces el blanco puede aprovechar y empezar a atacar. Por eso es importante, y si me captura, fíjense que la columna C es bastante débil. Entonces, para poner un poco de resumen, ¿En el limito de dama podemos atacar a Franco Rey? Sí, eso va a ser nuestra primera meta. Si en caso que me capturen el peón y la columna C sea una debilidad, tengo que analizar ese punto si es atacable. Entonces, por ejemplo, con alfil E2, torre C1, ese punto C6 va a estar bien, porque si pone un alfil B7, el alfil va a chocar con su peón, ya no tiene tanta movilidad, el caballo tampoco tiene mucha. Entonces, además, el tema de alfil E3, hay un C5, que el tema de C5 es decir, si acá capturo, ya esto puede ser bien para el negro porque está rompiendo, y fíjense que me está ganando tiempos. El alfil estuvo en C4, va D3, ahora va D2, estoy gastando muchos tiempos, que son los tiempos que al negro le faltaba. Entonces ahora sí tiene, por ejemplo, una alfil B7, y el negro bajó a contor C8, y el negro se va a activar. Entonces, por eso, en estas líneas, hay unas utilidades entre alfil E3 y alfil E2. Acá, esto ya no molesta porque tengo, por ejemplo, C5, la torre AD1, como mencionamos, ejerciendo presión, si me quieres hacer el centro, bueno, con C4, bienvenido sea, porque ya tengo los peones para avanzar, entonces esto es espectacular. No sé si, José, si me quieres hacer alguna pregunta. No, de momento no, porque lo que te preguntan es qué hace la guitarra encima del sofá y estas cosas que no tienen nada que ver con el ajedrez, con lo cual, continúa, continúa. Acá me dice, bueno, era Nidor, si no me equivoco, es con García Palermo, si no me mal recuerdo. Una partida del año, el 60, bueno, como tenía muchos libros antiguos, era que si equivoco con García Palermo, si no me equivoco, García Palermo es un gran maestro argentino. Bueno, vale. Entonces, bueno, voy a mostrar un poquito más, bueno, B5, alfil E2, alfil B7, y torre AD1, y después puedo jugar torre FA1, ¿no? Esos son los esquemas. Dicho esto, ahora voy a mostrar partidas mías, que son partidas como yo juego en el ámbito de dama, obviamente que, como vimos, hay muchas formas, o sea, el esquema clásico, que el Nidor puede jugar en diferentes formas, pero voy a mostrar partidas mías para que se vean un poquito los conceptos, ¿no? D4, caballo F6, caballo F3, D5 y C4. C6, bueno, acá puedo capturar, porque lo he mencionado, cuando jugamos, esta partida es una partida presencial, y en este caso, yo como estudié mi rival, y como yo juego en el ámbito de dama, me juega líneas en las cuales me molesta. Entonces, como hay una tensión central, como dijimos, muchas veces o me captura, o capturo, dependiendo de las circunstancias. Entonces, yo acá simplifico para justamente tener la columna C y tener un juego bastante común. Bueno, juego caballo C3, caballo... Bueno, este caballo... Ahora que este caballo C6 está bastante bien, alfil... Bueno, PN avanza, alfil D3... Y aquí, perdona, perdona, vete un momento atrás. Aquí, antes de jugar alfil D3, ¿no tendrías a haber jugado A3? Aquí. Aquí, antes de jugar alfil D3, ¿no te molesta caballo B4 aquí? No, porque caballo B4, ahora sí tengo alfil B1, a diferencia de lo que hoy me mencionaste. Ahora esto está bien, porque cuando juegue A3, lo voy a expulsar, y voy a poder tener B4. Por ejemplo, vamos a poner, en roque, A3, caballo C6, el caballo vuelve, en alfil lo regreso, y ahora puedo tener un B4, entonces el tema de B4 es que voy a frenar el franco Dama, voy a tener una casillita que es el punto C5 para el caballo, puedo romper, o sea, como que me da mucha flexibilidad. Entonces, yo con blancas, puedo pensar, bueno, ¿qué hago? Ataco el franco Ruy y el franco Dama. Bueno, puedo atacar ambos lugares. Me da una flexibilidad de juego y una facilidad de jugar tanto un franco como otra. Entonces, acá está bien, parece que pierde un tiempo, pero fíjense que pierde un tiempo, pero estamos en la misma. El negro todavía no completó el desarrollo y tampoco es fácil completar el desarrollo. Por ejemplo, Dama B6 para atacar el punto B2, bueno, eso es una jugada estratégicamente mala, porque ahora me permite jugar Dama C2, defiendo y activo, ¿no? A mí eso es alfil por, y alfil por H7. Por ejemplo, si juega alfil E7, bueno, ahora tengo alfil por, alfil por, y ataco H7. Entonces, también el negro tiene que ser consciente y consecuente que el punto H7, a pesar de que esté defendido, puede ser atacado, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. No sé si alguien pregunta algo. No, no, tranquilo. Estoy ahí atento. Bueno, entonces, bueno, vamos a, hasta en Roque, hasta en Roque, en Roque, torre de 8, y a 3. O sea, acá juego al 3, porque, bueno, porque si hago Dama C2, ¿qué dijimos, gente? Si juego Dama C2, me juega Caballo B4, me simplifica, y es algo que no quiero. Entonces, mencionamos hoy unas piezas que es importante del alfil y el peón del D4. Entonces, acá juego al 3, para que no haya Caballo B4, para jugar Dama C2, atacarla con una C, ¿sí? Y acá estamos, bastante bien. B6, para sacar el alfil. Porque aquí el plan, el negro, viendo que vas a jugar Dama C2, que esto parece evidente, ¿no debería jugar alfil de 7 y torre C8 rápido? Ese es un plan. Lo que pasa es que si alfil de 7, voy a cambiar mi orden, voy a jugar Dama E2, para jugar torre C1. Entonces, cuando me juegue torre C8, voy a jugar torre C1, y voy a buscar romper, y nada, y acá la vida me sonríe, ¿no? Acá la vida me sonríe, porque el Caballo va a defender el punto de E4, voy a buscar rupturas, y en muchas líneas puedo ya comer con Dama y buscar el mate en H7. Entonces, por eso en esta línea, tanto con B6 o alfil de 7, que es algo temático, juego Dama E2. Entonces, en el esquema que yo hoy mencioné, la Dama va a en C2 o en E2, y también lo comenté en una partida. Acá Dama E2 es mucho más útil, porque si yo aquí poner la Dama en C2 y una torre C8, ya empieza a haber temas tácticos, de buscar un Caballo Por, que en momentos todas fallan, pero bueno, ya empieza a haber cierta molestia, ¿no? Entonces, cuando la Dama está aquí y una torre en C8, ya sigo atacando y todo, pero tengo que estar bastante atento, y si recién arrancamos a jugar con esta Dama, es muy factible que hagamos un error innecesario. Por ejemplo, este Caballo en algunas posiciones lo puedo reciclar. Si yo tengo la Dama C2, el Caballo va a estar clavado por vida, hasta que saque la Dama. Entonces, si saco la Dama, es perder un tiempo. Entonces, con Dama E2, claramente este Caballo es libre de hacer lo que quiere, de convertirse en Pony, con alas, entonces acá le da libertad. Entonces, hay una diferencia entre Dama E2 y Dama C2. Para mi gusto, Dama E2 se juega un poquito mejor, porque me olvido de las clavadas, me olvido de todo, ¿no? Porque, no sé, juego Dama C2, vamos a jugar Dama C2. Aquí, Torre aquí, Torre aquí, y vamos a poner, que me agarra, no sé, que juego con Torre E1, no he mencionado, me juega aquí, y acá me agarra un lapso mental, donde no pienso nada y juego Caballo E2, y me cuelo la Dama, ¿no? Una tontería, pero esto puede pasar. Esto puede pasar, porque uno está tan concentrado en los planes, en la idea, y muchas veces no ve las amenazas. Entonces, para evitar todo tipo de amenazas, hago Dama E2, ¿sí? Me olvido de eso, la Torre va a ser libre, el Caballo va a ser libre, el negro no amenaza nada, y el blanco va a ser libre, ¿sí? Es una forma, para mí, es una forma mucho más práctica de jugar. Por eso, menciono que el esquema puede tener una sutileza, en este caso, A3, que en el esquema que mostré, A3 no estaba, ¿sí? Pero bueno, puede tener una sutileza, pero si ven, el afiltante 3, el caballo tan C3, el caballo en F3, en el Roque, bueno, el Dama está en E2, ¿sí? Pero más que nada, si vemos el esquema, el 80 o 90% se respeta. Entonces, es importante de eso, de aprender con los esquemas, por lo menos, de mi punto de vista. No sé qué te parece, José, si tú coincides con lo mismo. Totalmente, totalmente. Yo lo que estoy esperando es a la siguiente jugada del negro, porque entiendo, o sea, no entiendo bien B6, ¿no? B6 no la entiendo porque parece que al fil B7 no sea la diagonal afortunada, porque tiene, tiene, tiene el peón trabado en D5, el caballo ahí, y si juega al fil D7, ¿para qué ha jugado B6, ¿no? Por eso B6 no la estoy entendiendo del negro y quiero saber si es que me pierdo algo de la posición, ¿no? Claro, B6 es justamente eso, cuando juegas el gamito de Dama, muchas veces que las piezas blancas empiezan a expandirse, muchas veces uno colapsa. Entonces, la idea de B6 era jugar al fil B7 o jugar A5 y al fil A6. ¿Qué pasa? Con el tema de D2, por ejemplo, vamos a poner... Claro, no he entendido, no he entendido, que ya no existe al fil A6 porque atacas con 2. Exacto, entonces, esta es otra cualidad que tiene D2, porque el negro, por ejemplo, si juega H3, A5, torre 1, bueno, esta ya es molesta, ¿no? Que es algo también bastante temática en el gamito de Dama, cambiar el afil malo de A6 con el afil de D3. Entonces, buscar eso. Entonces, esta jugada de D2 también impide eso. Entonces, básicamente sería eso. Podría jugar acá A5 para jugar B6, pero es lo mismo, D2 y a B6 no lo puedo hacer y en caso acá deja más debilidades. Este va a ser una debilidad, la columna C va a ser una debilidad y bueno, no digo que el blanco está ganado, pero creo que es más fácil de jugar. Ya acá tengo que jugar en forma conceptual, aprovechar las debilidades. Bueno, es que el caballo de C6 está hecho por la torre C1 es muy dura, ¿no? Sí, torre C1, afil B7, bueno, afil D7, pero bueno, la dama tiene que estar... Y afil B5 y bueno, o caballo. Sí, bueno, capaz que afil D7 es un poquito mejor para esto, pero bueno, acá hago un paréntesis. Acá, ya que estamos bien, posicionalmente, esta es una decisión bastante que es común. Si el afil T3 en B5 es totalmente tentador, ¿no? Porque tengo una clavada, amenazo caballo por, afil por, por ejemplo, vamos a mostrarlo aquí, vamos a poner que me juegan esto, afil por, peón por, y ya puedo ser caballo por, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo dos piezas que atacan la torre, ¿no? Si apian por, tengo afil por, torre por, torre por, y si me queda una jugada como esta, tengo esta, ¿no? Ataco, 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 y la vida me sonreíe, ¿no? Entonces, acá empiezo a ver la parte táctica de por medio. Esta falla solamente ya por esto también, entre otras cosas. Bueno, ya empiezo a ver la parte táctica que tampoco me quieren meter en mucho, pero ya hay, eso demuestra la disponibilidad de pieza blanca y el espacio que tiene. Entonces, esta es una jugada que, perdón, esta es una jugada que es bastante intentador de afil B5, pero si hacemos afil B5, estamos renunciando a atacar el franco rey. Entonces, esta jugada, si la hacemos, tenemos que tener una claridad que nos da una ventaja posicional, una ventaja de jugar correctamente, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos un plan, ¿sí? Y lo seguimos a muerte, pero si encontramos un plan mejor, un plan más sencillo, donde no haya tanto cálculo, que es ya, que juega de forma de comprensión de posición, tenemos que también ir. Pero si juega más afil B5, ya nos olvidemos de pasar la torre F3, de momento, ¿no? Ya no tengo que enfocar en el franco dama. Entonces, si yo quiero jugar caballo E4 para jugar F4, torre F3 y torre H3, me falta la afil D3 para hacer hincapié, ¿no? Entonces, ahí no tengo que colapsar de los cambios de planes. Entonces, esta es una jugada con el afil D3 nos juega difícil. Juego afil B5 y voy por el franco dama, o sigo con caballo y F4 y hago el plancito que tengo planificado, ¿no? Entonces, bueno, esas son jugadas. No quiero decir que el afil B5 sea mala, ni que el caballo E4 y torre F3 lo mencionan, sea lo ideal. Son formas de jugar. Entonces, acá tenemos que profundizar qué es más fácil para nosotros. Siempre nosotros tenemos que pensar qué estilo de juego tenemos. Si jugamos táctico, como soy yo, bueno, juego caballo E5, F4 y voy hasta el cuello y que haya sangre, ¿no? Pero si quiero jugar un poco más posicional, puedo jugar al afil B5 y poco a poco que se defienda, durme torres y demás. ¿Sí? Estos ya son dos jugadas con dos planes totalmente distintos. No quiero decir que uno sea mejor que otro, son formas de jugar. que eso tiene el gamito dama que le da mucha flexibilidad. No sé si con eso te respondí la... Sí, sí, sí. Creo que dice una biblia más que una respuesta, ¿no? El nombre señor. Bueno, el dama E2 ya demostramos todas las jugadas que tiene. Afil B7, ¿sí? Afil B7 pero justamente capaz que, bueno, capaz no, tenía miedo con las clavadas que no le iba a hacer porque voy a jugar torre H1 una jugada lógica. Entonces, fíjense lo que hace el gamito dama es por cambiar ese peóncito, ¿sí? Ahora tengo control con una C. Obviamente que puede jugar torre C8 pero, si juega por ejemplo torre C8, fíjense que, ojo, que puede ver un alfil A6 molestando, Si aquí, caballo y la torre me la voy a comer con todo el placer que tengo, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente la actividad de la tiza blanca como están en el tablero que hacen que las tizas Si torre B8 alfil F4 Correcto, correcto. y ya ganando, ¿no? Si aquí afilbe 7 y bueno, gano calidad, ¿no? Incluso aquí, bueno, puedo hacer otra jugada que, por ejemplo, sacar el caballo, por ejemplo, aquí, para capturar y ganar piezas también, bueno, acá, bueno, hay infinidad de jugadas. Obviamente, obviamente que si me juega torre aquí, bueno, yo alfil de la vida cambio y mi alfil lo vuelvo, que vuelva a la casa, ¿no? Que el alfil este, nada, que vuelva a casa y así era en la lucha, ¿no? Bien, dijimos torre C1 y H6, ¿no? Entonces, alfil H4, fíjese que el alfil no lo cambio, de momento, si por cara alfil por caballo, que dijimos que el caballo F6 es muy natural para defender, de momento no, porque si me juega G5, es lo que yo quiero que me juegue, una provocación, porque va a debilitar el Franco-Rey, y ahora sí, los F4 va a doler más, la torre F3 va a doler más, la dama va a tener posibilidad de ir a Franco-Rey, entonces esto es lo que quisiera jugar, entonces un jugador de negra, si hace G5, yo pondría un poco en duda la comprensión, no quiere decir que sea mala, pero creo que ya el blanco ya está en condiciones de, por ejemplo, no sé, fije G3, si el caballo aquí, bueno, si el caballo H5 para caminar alfil, bueno, voy por todas, si me come, ¿no tienes caballo por G5 aquí? Antes, justo en el anterior, no tienes, ¿no? Vale, vale, aquí caballo por G5, ok, ok, nada, nada, sí caballo por G5, no existe nada, ¿no? No, no, en el momento no, pasa, entiendo que es a fit por, y dama, muestra la línea, por ejemplo, vamos a hacer un juego de paso, aquí, a fit por, a fit por, dama aquí, parece que dama, pero fije 7, y me va a cubrir todo, ¿no? Por ejemplo, si dama hacke, aquí, bueno, y esto se me va a escapar, ¿no? Caballo B5. Caballo B5, pero, bueno, puedo jugar dama aquí, protegiendo, después voy a jugar A6, no hay, sí, exacto, en la partida sí, el blanco puede seguir, pero, hay que prepararlo más, ahí no tenemos, no, era para desecharlo. Sí, si tengo la columna F, ahí sí, vamos por todas, porque yo no solamente tapo H7, sino F7, ¿no? Pero de momento, de momento, es como que nos falta un poco de preparación. Bien, entonces, bueno, H6, afil H4, que generalmente cuando se hace H6, afil H4 es lo más normal, se puede jugar afil F4, pero si juega afil F4, es que es otro planto muy distinto, y nosotros con el blanco vamos a jugar siempre afil H4, porque lo mejor genera presión, tanto para el caballo, que es la pieza defensiva, si puedo cambiar la fila mucho mejor, si me juega H5, me favorece, si juega afil F4, no tengo amenaza alguna, el negro puede jugar caballo H5 libremente, y buscar F5, y bloquear, por ejemplo, vamos a ver una jugada de paso, torre, por ejemplo, caballo aquí, aquí, bueno, pie un por, y F5, ¿no? ya la amenaza que tenía en su momento, ya no la tengo, Entonces ya el juego me igualía totalmente, es verdad que hay debilidad con el punto H6, todo lo que digamos, pero ya tenemos que jugar de otro punto de vista, entonces con afil H4, entonces seguimos con nuestro plan, seguimos con nuestra idea, jugando, y es mucho más sencillo, por lo menos, para el blanco, ¿no? Entonces, bueno, caballo H5, afil por, dama por, y acá, cuando se puede hacer E4, y esto es importante en el cambio de dama, cuando se puede hacer E4, en buenas condiciones, no hay que dudar, entonces, ¿por qué? Porque no da expansión, ahora las torres que estén en D y E, bueno, la torre C, E1, está bien, porque tengo la columna, si vos ponés la torre F, ahí E1, y se genera presión, ¿por qué? Porque para jugar F4, es un plan bastante lento, que ya de momento está, no puede ser, ¿sí? Entonces, está bien, que acá puede cambiar, pero ya esta posición, es válida para el blanco, porque el blanco va a tener mayor efectividad con los caballos, las rupturas, para la columna C, la columna E, ¿sí? El alfil justamente, de D7, es un alfil que choca con vos, sus peones, entonces, planificando en un futuro, un futuro final, el blanco está mejor, los caballos son más activos, las torres más activas, la dama está más activa, la dama puede pasar en G3, en algunas líneas, y ataque en punto G7, entonces, en este caso, está bien, ¿sí? Obviamente, si el caballo F4, no es válido, yo con E4, si es una jugada magnífica, ¿no? Que tiene todas las ventajas, había por haber, pero bueno, E4 es una jugada que siempre, cuando hay que hacerla, primero, el punto de E4, tiene que estar defendido, porque si no está defendido, se nos cae la posición, y la otra nos tiene que brindar justamente, esta expansión, ¿sí? Bueno, caballo, bueno, muestra hasta G3, caballo por, ¿sí? Entonces, acá mostramos la ventaja de espacio, ¿sí? Vamos, la partida siguió, esta parte la gané, pero no quiero enfocarme, ¿sónde me quiero enfocar? En la conjunción de piezas, y cómo jugamos con Blanca, y fíjense que las partidas que estoy mostrando, o sea, delitado de Ricardo y la mía, fíjense que Blanco no está teniendo riesgo, juega libremente, porque saca las piezas de forma habitual, normal, juega muy armónico, pinta un cuadro de Picasso, y todos estamos felices.